Buen día con todos. Bienvenidos a la sesión de clases número 2 del curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bienvenidos a la sesión de clases. El respectivo material ya se encuentra en el aula virtual, la grabación que estamos generando también ya se encuentra en el aula virtual. Voy a visualizarlo. Bien. Con respecto a nuestras segundas sesiones de clases, vamos aquí. Entrar. Parece, anoté por aquí el punto que nos quedamos. No, no lo anoté. A ver, vamos a ver en qué punto nos hemos quedado en esta guía de mantenimiento de equipo de cómputo. Ok. Mantenimiento. Con el mantenimiento, mantenimiento preventivo. Bueno, vamos a tirar de este punto. Mantenimiento preventivo. Hacemos un momento de teoría. Vamos a hacer unos puntos prácticos. También correo. De carrera. Ay. Sesión de clases de día de hoy. Ya. Vamos con ahí entonces. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Ya, decía. A ver, mantenimiento preventivo. Vamos a esto a ejecutar. ¿Cómo se va a desarrollar? Mantenimiento preventivo. Eh, el computador o la PC. Como cualquier máquina, necesita ser revisado o chequeado periódicamente. Para asegurar su correcto funcionamiento. En este sentido, lo primero será mantener la PC libre de suciedad. Lo cual puede llegar a ser muy importante. Para ahorrarse más de un dolor de cabeza. Entonces, lo primero, lo recomendable de una PC es limpiar. Ok. Es mantenerlo limpio. Una pregunta, profesor. Adelante. Eh, si tengo una laptop, obviamente para limpiarlo, tendría que abrirlo, ¿no? Sacar la tapa y abrirlo por dentro. Claro. Obviamente, creo que lo más recomendable es que lo lleve a algún lugar a limpiarlo. Pero lo puedo limpiar yo también, sin tener, este, tantos instrumentos como sería en un lugar de reparación, por ejemplo. Bueno, el instrumento principal que necesita es una pequeña brocha de cabello, no de cerda, pues es demasiado tosco. Uno. Una brocha. Una brocha. Una franela, un trapo que no suelte pelusa. Para desempolvar, los dos principalmente. Ahora, para dejar un mantenimiento un poco más adecuado, más limpio, más higiénico, usar alcohol y se provee limpio. Ahora, dependiendo del ambiente, el espacio que se encuentre, esta laptop. Entonces, pues, para en casa, para en la sala, en un cuarto, o un ambiente así muy cerrado. Que bueno, lo máximo que entra, pues el polvo del medio ambiente. Punto. No está expuesto a otra cuestión. Porque no está expuesto a la vía pública, digamos así. Que tengas una tienda, un puesto, una atención al cliente. Esto es más expuesto a la calle. Y, pues, la cantidad de polvo y, pues, partículas contaminantes es mucho más amplia. No, no es el caso. Genial. Mejor. Ahora, no está expuesto tampoco a un ambiente de trabajar. Vamos a poner, así, con alimentos, con comidas. En cual está expuesto a un ambiente de grasa. Puede pasar, no lo sé, en qué ambiente se encontrará dicha laptop. Si no es así, bueno, genial. Sí. Otra pregunta, profesor. Adelante. ¿Cada cuánto tiempo debería limpiar por dentro de la laptop? Pues, dependiendo tanto la fluidez de polvo que tenga el ambiente. Repito. Puede ser que tu cuarto, la habitación que cese, después es una ventana. La ventana, porque usted tiene higiene para abierto. Siempre cuando usted es un segundo de tachas de piso. Para disponer a la vía pública. Entonces, normal, pues, tú puedes limpiar. Si es el caso de estar expuesto bastante a un medio ambiente que hay bastante fluidez de polvo. ¿En el contexto de qué? No digo que sea sucio. No, me refiero a que en un contexto que sé que diariamente se limpia. Pues, por limpiar, pues, el polvo va a remover. Va a absorber la láctea. De una manera u otra. Sí. A eso voy. Diariamente, todo el ambiente se limpia diariamente. Entonces, pues, el hecho de remover el polvo, pues, de una u otra manera va a influir a que la láctea se ensucia. ¿Qué excepción? Si la láctea tiene una protección, tiene su cubierta, está guardado. Mal. Si ese es el caso de tomar la precaución, pues, hasta cada medio año lo puedes limpiar. No hay problema. Casi inmenso. Pero si es el caso de que la láctea está expuesta, todo este ambiente simplemente está doblado, cerrado, expuesto a todo este espacio y diariamente se suele limpiar, remover y toda la cuestión en el ambiente que estés diariamente. Entonces, pues, de una u otra manera, pues, el polvo va a influir y se puede ser va a impregnar de una u otra manera. En el aire, pues, va a estar predispuesto todo esto. Pues, lo recomendable, cada tres meses. ¿Cómo mantenimiento rutina? Genial. ¿Por qué no? De paso, vamos viendo cómo van las piezas, cómo se encuentra cada uno, si está bien conectado o no. Por el que necesita algo que hace tierra, por el polvo. No sé, pues, puede ser por el movimiento, algo se afloja. Por el tiempo que tenga de uso la láctea, también. No me refiero que porque si una láctea antigua se me va a dar un rato y no. Pero sí, pues, las piezas se van a comenzar a desgastar. Y por respecto, si la láctea para el movimiento por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, pues, posiblemente algo internamente se pueda. Por el tiempo de uso o el desgaste que ya tenga, o lo antiguo que sea, pues, se desgaste y, pues, posiblemente algo se pueda remover. Posiblemente sí, posiblemente. No sé, el estado de la láctea. Pues, hipócritamente es lo que yo contribuyo, ¿no? Entonces, sería bueno, pues, cada tres meses, tal un chequeo. Que todo esté conectado correctamente, que todo funcione. Que las teclas se estén funcionando correctamente, todo esté limpio, todo esté ok. Y, obviamente, pues, limpiar la parte externa de la laptop. Eso desde el punto de vista de hardware. Ahora, digamos, desde el punto de vista lógico, pues, el mantenimiento lo es diario. Es lógico, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un poco de características y una pauta. Lo que respecta al laptop, como la PC, sería genial que tenga un estuche para, o un protector. Bueno, en mi caso, me gustaría tener, por el contexto, por el espacio que conllevo, pues, no me da. Pero sería genial. Por lo cual, mi laptop mínimo, claro, mi PC, mínimo cada seis meses lo limpio. Cada seis meses. Aunque, pues, vuelvo al punto, ¿no? De acuerdo al contexto que tú te encuentras, el espacio que tú te encuentras, puede ser que sea más expuesto, no es expuesto, pero, bueno. ¿Qué podemos hacer, no? Depende de muchas cosas, tal vez, la comodidad del espacio que contemos. Al menos, en lo que es el software, personalmente, lo doy todos los días mantenimiento. Con lo que es el hardware, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Pues, a mi lado tengo una ventana. Y, pues, el espacio que conllevo para mi espacio de trabajo es tan pequeño. Mi pantalla es grande, me ocupa bastante espacio. Pues, las dimensiones no me brindan para estar constantemente, pues, recubriendo, recubriendo. Porque, eso es mi laptop, claro, mi PC, para diferentes actividades cotidianas, en diferentes momentos. Entonces, puedes estar cada rato recubriendo, discutiendo, recubriendo, discutiendo. No me da la comodidad de excepción. Bueno, que me vaya, pues, este domingo que nos toca hacer nuestro derecho cívico. Pues, sí, no. Voy a dar una limpieza y dejarlo tapado. Todo ese momento que sale. En fin. Bueno. Depende de las circunstancias, muchos factores van a cambiar a favor o no a favor, pero bueno. El contexto es que, si nosotros notamos alguna lentitud en el ordenador. Uno. Limpieza. No, que sea limpio. Dos. ¿Cuánto tiempo tiene tu PC? Dependiendo. Tu PC, dependiendo del contexto, del tiempo que lo lleva, puedes discernir, descartar, pues, el daño, el desgaste. Puede ser un daño, un desgaste en alguna pieza interna. El primero que resalta, dijo. ¿Qué tecnología dijo? El primero que resalta. Dos, la plata. Tres, la fuerza. Vale. Ahí viene a ser una verificación. ¿Qué podría hacer? Repito. Dependiendo del tiempo. Dos. Otro deseo que vamos a ver en un momento. ¿Cuántos programas tendré? Entonces, es la equivalencia. Entre mi hardware y mi software. ¿Hay equilibrio? Sí, hay equilibrio. Ahora, el contexto. ¿Cuánto tiempo tiene mi hardware? Mis programas. ¿De qué versión es? Entonces, con respecto a mi hardware, ¿hay compatibilidad? Otro contexto. Bueno, ahora vamos a ver eso en la parte práctica. Muy puntual. Vamos a avanzar un poco más en lo que es el preventivo. Primero, la limpieza. El higiene, sin duda. Profesor, mi computador lo limpio. ¿Qué te digo? Si quieres, hasta por mes lo puedes limpiar tu computadora. Si te da las fastidies, puedes hacer. Claro, tienes un soplador. Genial. Pues, apagas tu computadora. Pasa la franela encima de tu computadora. Le quitas la tapa. Pasas el soplador con tu pincel y, pues, la franela pasas y, ¿qué te digo? Disipas todo el polvo superficial que haya. Lo hagas a uno. Ya, súper, ¿no? Cuenta con esa tranquilidad y facilidad de espacio. Limpiar cositas de espacio. Contexto, si no tienes un espacio, no tienes un cable de extensión, porque el espacio que tienes, pues, en tu cuarto tampoco te vas a contaminar el polvo. No es el caso. Entonces, tienes que ir a un lugar externo, que no haiga nadie. O sea, que uno deja la tranquilidad de poder limpiar y no empolvar a nadie. Es que puedas disipar todo el polvo que tenga. Que los disipadores de calor se van a llenar. Los ventiladores se van a llenar. La fuente de emisión se suele llenar. Entonces, tengas un espacio para darle con una tinta de soplar aire. ¿Ok? Un soplador de aire. Súper, ¿no? Como acá, vemos en la foto. Los destapas, vale. Un soplador de aire. Una sacudida con lo que respecta a nuestra franela. Por aquí, nuestros pinceles. Nuestras pequeñas brochitas de cabello para disipar el polvo. Otro soplador. ¿Qué? ¿Qué no? Chequemos que la conexión esté ok. Que nada se haya movido. Lo que está en su sitio. Desempolvamos. A lo mejor desajustamos algo. ¿Qué te va? Una cuestión. Un plan. Cinco o diez minutos. Cada mes. Tiene un problema. Genial. Mejor. Lo que hace en buen estado. Entonces, con eso, tú descartarías. Si mi ordenador tiene algún problema. No es por limpias. Es descartado totalmente la limpieza. Eso no puede ser que le hagas una limpieza general que desconecte todo. No es precisamente esta. No es por limpieza. No es por polvo. No es que se sobrecalienta. Descartados. Plan B. Mi computadora se comienza a limpiar. Uno. Puede ser el hardware. Está en mal estado. Puede ser que algún cable ya no esté en buen estado. Puede ser la fuente que no esté en buen estado. No. Tampoco. Todo mi hardware está a uno. Está revisado y testeado. No es. Bien. Plan B. Vamos por el hardware. Por el sistema operativo. ¿Qué sistema operativo tiene? ¿Es compatible con el hardware? Sí. Los programas. Está ok. Listo. No es. Tres. Punto. ¿Cómo vamos con la cuestión del internet? ¿Qué hacemos en internet? ¿Interactuamos? ¿Navegamos? ¿Descargamos? No. No descargo nada. Entro en internet. Reviso lo que tengo que revisar. Veo lo que tengo que ver. Punto. Entonces. Tampoco tengo algún mensajito por aquí. Por allá. Entonces no hay pruebas de indicios de virus. ¿Conectas algo? No. No conecto nada. ¿Descargo? Pues no. No descargo tampoco nada. Entonces. ¿Cómo se toma la mayor medida de precaución? Y aún así es lento mi ordenador. Se lajea. Bueno. Causa razón o efecto. Algún programa que no es compatible. O alguna actualización que está causando un conflicto. Tampoco es la cuestión. Bueno. Pues acá la ley se pone más profundo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que internamente puede ser que el sistema operativo. ¿Ok? Está teniendo algún tipo de desconfiguración. O bueno. Ni desconfiguración. ¿Listo? No hay ni un mantenimiento lógico en el ordenador. Lo que pasa no es que está mal tu computadora. Lo que pasa es que tu propio computador está intoxicado de tantos residuos de memoria caché. Ya. Tú no descargas internet. Pero si navegas un montón. Tu pobre historia de internet está repleto. No hay soporte de memoria caché. Tu pobre dijo. No se va a fragmentar si un disco sólido o M2. Sí. Pero hay mantenimiento en el hecho de ordenar tu información. Por ejemplo. Qué bonito. Hacemos una mudanza. ¿De acuerdo? Nos cambiamos de casa. Nos cambiamos de cuarto. En fin. Ponemos todas las cosas nuevas en sus cajitas para poderlo transportar. Para poderle darle la nueva ubicación. Pero al momento que no le volvemos todo a reubicar para nuestra comunidad. En nuestro nuevo cambio. Pues todo se encuentra almacenado en diferentes lugares. Si queremos buscar. ¿Qué tengo que hacer? Pues ponemos a tantear. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y a lo mejor lo guardamos en su lugar. Porque todavía no decimos dónde ponerlo. Entonces eso. O este procedimiento va a pasar muy igual con el sistema operativo. Cuando tú no le das un soporte. El sistema operativo dice. Sí tengo el problema. Pero tengo que ir a buscarlo. Pero ese programa está detrás de dos, tres programas. Como si una. Algún utensilio. Algo que después de tres, cuatro cajas tapado. Tienes que robar caja por caja por caja. Y eso te lleva tiempo, tiempo, tiempo. El programa se demora a buscar, buscar, buscar. Por ende la lentitud. Entonces. No es hardware. No es software. No es incompatibilidad. No es suciedad. No es un virus. ¿Qué es? Mantenimiento. El poder de computadora. Lógicamente no tiene ningún mantenimiento. Está saturado de actividades que has hecho. Perdón. Es como una persona esté estresado. Pensando. A ver. ¿Qué es la clase? ¿Qué es aquí tengo que ir a trabajar? ¿Qué es que voy a almorzar? ¿Qué trabajo tengo en la rueda? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que presentar esto? ¿Qué tengo que hacer lo otro? ¿Qué en la noche vuelvo? ¿Qué quede pendiente? ¿Qué por aquí? ¿Qué por acá? No sabes ni por dónde avanzar. O pobre cabeza dando vueltas y vueltas. Y no sé ni por dónde arrancar. Ni por dónde comienzas. Vaya. Por ordenador va a estar igual. El poder de mantenimiento. Pero no es raro de estar pensando en problemas. No. Tu poder no está saturado. El programa ABCD. Que nada esté por aquí. Nada esté por allá. Que hiciste esto. Que nada esté por aquí. Nada esté por allá. Pobre. No está sobresaturado. Lógicamente de tantos residuos que quedan para abrir tantos programas. Y después como te digo. Literalmente tu pobre sistema está intoxicado. No está sobresaturado. No es una persona. La persona es así. Nos intoxicamos. No se enferman. No se estresamos. El poder de ordenador lo que hace es sobrecargarse. De tantas cosas que ya no tiene espacio para más. Y por ende. Después reflejo. Pone el lento o el lento. Una persona que está empachado. No. Tiene ganas de hacer nada. Está todo decaído. Lo ordenador no es una persona. Pero lo necesita todo lento. Esto sin duda alguna le va a pasar. ¿Por qué? Porque falta mentir. Pues sí. Por eso digo. Un resumen de lo que son los tipos de mantenimiento que hay que tomar en consideración. Entonces. Primero está la limpieza. Recomendado. ¿Sí? Para nuestra pantalla. Para nuestro equipo de internet. Para nuestro cable de internet. Para nuestra webcam y todo. ¿Sí? Todo necesita limpieza. Todo. Nuestro propio proceso de trabajo. Necesita limpieza. Bueno. Entonces luego de la limpieza que es recomendado. Lo primerito. Lo primerito que hace un técnico. Se llama mantenimiento. Limpieza. Se puede desenvolver todo. Bueno. Vamos a ver qué pasó acá. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque gracias a limpieza podemos descartar muchas cosas. Pasa que a lo mejor una buena limpieza. Como que no funciona bien. Vale. Limpieza física y lógica. Bueno. Pero ya lo puedes conseguir. Más o menos bien. Más o menos mal. Se va a crear ciertas secuelas. Bueno. Lo primero. Recomendar. Limpiar. Sobre todo. Si tienes un adaptor. Pues si no lo piensas guardar. Lo vas a usar constantemente. Ok. Pues al menos recúbrelo. O una franela. O con algo. Para que el polvo se quede pues encima de ello. Y no recubra ninguna parte de tu lácteo. Siempre. Entonces genial. ¿No? Sacas pues la recubierta. Lo sacudes. Y queda pues un lado externo. Y tu lácteo queda menos expuesto a todo lo que pueda pasar. ¿Por qué voy a este contexto? Tanto la PC como la lácteo. Vamos a usar. Vamos a ver el siguiente caso. En el contexto del ambiente sea laboral, sea en casa, etc. Profesor. Escucho. ¿Está cambiando de diapositivas? No, 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 no. Es la misma. Ahí pensé que había cambiado de diapositiva. Y le iba a avisar que se había quedado plantado. No, 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 no. Estoy explicando. Estoy explicando muchas cosas que es interesante. Voy con la limpieza que es un punto muy amplio. Por ejemplo, voy a poner que la lácteo, la PC, en la oficina, en la casa, en el cuarto, donde sea, cualquier lugar de trabajo, ¿no? Pues por esa cuestión de la pandemia, pues va a usar muchos más aditamentos químicos para limpiar. O sea, alcohol, o sea, lejía, o sea, desinfectantes, pues, antifungicidas, depende del espacio de trabajo, pues para la cucaracha, para la mosca, para la hormiga, para eso, pero bueno, en fin. Porque esto usa una variedad de químicos en adiosol, usualmente, ¿no? Yo voy muy al margen de que esto contamina la capozón y tonal, biológico, biológico, bueno, ecológico, biológico, bueno, y al margen de todo ese contexto, ¿no? Es un hecho, pero bueno. Yo hablo ahorita por el contexto de la pobre PC. La pobre PC, pues, se echan que el químico acá, que el químico allá, que esto por acá, que esto por allá, que el desinfectante, que el aerosol, que el aromatizante y no sé qué, no sé cuál. Ya, pero profesor, eso no es echar al contexto de la PC. La, uno, que está en el medio ambiente, dos, que está en el piso, tres, que está en el aire, cuatro, que eso me consta a mí, trabajaba presencialmente, hace años, ahora que es virtual, hasta el nuevo aviso. Eh, pues, la persona de limpieza, ¿sí? Bueno, cuento lo que he visto, va con sus químicos para limpiar, desinfectar o aromatizar. Vale, pasa y, pues, suena raro, pero literalmente barre con todo lo que está, ¿vale? Encima de la PC, la laptop, el teclado, va, pasa su trapo y limpia, y limpia, y limpia. No tiene nada de mal. Está bien en la higiene que hace. Excelente. Pero con esto, que estos químicos, pues, de una u otra manera van a estar expuestos muy directamente a nuestros dispositivos electrónicos. Nuestro mouse, teclado, laptop, telipresora. Ya, por más cuidadoso que sea, el medio ambiente lo expone. Y para remate, yo recuerdo, cuando hacían esto, pues, cerraron el poro y el laboratorio. Claro, abrían las ventanas, pero el poro y el otro es cerrado. Este contexto químico, bueno, este contexto de limpieza, y los químicos están en todo el espacio. Cualquiera o no quiera, pues, de una manera u otra, indirectamente, pues, se impregna en el ordenador. Todos quieren el medio ambiente. Cuando tú prendes la laptop, prendes la computadora en el espacio NG3, pues, lo que es lo que hacen, absorben el aire frío, por una parte, y por otra parte expulsan el aire. Está bien. Y si el ambiente está con toda esta cuestión, sin contar que la persona que tenga la costumbre de fumar, vaya químicos que hay, le va a adicionar al medio ambiente, y el pobre PC, pues, no respira. Pero sí, va a absorber con sus ventiladores todo ese aire, con toda esta cuestión de químicos que tenga el aire. Y, pues, esto va a enfriar, entre comillas, o a ventilar todo el espacio del circuito que tiene internamente la luz. Entonces, esto de una u otra manera hace que se exponga. ¿A qué niveles se haga? Pues, no lo tengo claro, pero se va a exponer, se va a exponer, y, pues, esto a la larga se comienza a deteriorar. Después de los problemas, profesor, la PC no responde, la PC que esto, la lácteo por aquí, la PC por allá, que mi placa falla, que mi disco duro, que mi móvil arranque, no sé qué tiene, que esto era full, ahora está gateando ahí por el PC, para cambiar. Es un contexto, limpieza, yo creo que está mal la limpieza. No, lo que está mal es, pues, exponer a nuestra pobre PC a toda esta cuestión de químicos. A eso. Yo creo que está mal limpiar. Ahora, si sería la molestia de cubrir las PCs, el teclado, el mouse, las pantallas, recubrir todo, limpiar, ventilar, mínimo media hora, para que todo este proceso de químicos, pues, se pueda disipar de todo el medio ambiente, y recién proceder a laborar. Bueno, si tiene otra cosa en la vida. Bueno, yo le cuento mi experiencia personal, pues, esta cuestión pasaba que 10, 15 minutos antes de las 8, a las 8 iniciamos las clases. Pues, 10, 15 minutos, ¿cuánto? A 5 minutos de que, pues, pase esto, no sé. Igualmente, la incomodidad cuando entra al aula, no digo en este instituto, digo en estos institutos que pasaba eso, valga la limpieza, ¿sí? Pues, solía toda esta cuestión de los químicos, la limpieza, pues, tenemos que abrir las ventanas y las puertas, pues, en la mañana hace frío, del tiempo que estamos, pues, bueno, hay que congelarnos. Pero, pues, preferimos congelarnos, que está, pues, aficionarnos con toda esta cuestión de la, de la limpieza, que, bueno, fatal. Y sin contar, pues, si para nosotros nos incomoda, la pobre PC, cuando prenda, vaya, detalleses, ¿no? Bueno, el contexto general, es bueno, dependiendo las políticas de trabajo, la limpieza y la organización que hagan. Dependiendo, ¿sí? Por eso puede ser un efecto colateral, o bueno. El primero que es bueno limpiar, es bueno limpiar, pero más, mejor proteger por los dispositivos electrónicos con lo que haces. La decisión que me decía, si se hace la limpieza, pero la ventana está abierta, la puerta está abierta, así que el aire entra y pues disipa todo el olor, así que todo tranquilo, la computadora está cubierta, la no está cubierta, los dispositivos de red todos están protegidos, así que todo tranquilo, no pasa nada. Una vez que disipa esto, media hora que se ventile, todo bien, todo fresco, tranquilo. Entramos, no huele nada, todo bien, todo higiénico, desampamos, trabajamos y todo feliz y contento. Leería la idea. Contexto, si se da, bien, si se da, pues pobre ordenador es el tiempo del viaje. Bueno, otro comentario que le quería hacer, ¿no? Que es bueno la limpieza, si es bueno combatir la estudiante, pero hay que saber también corroborar y tomar en consideración ciertos criterios para nuestro bienestar. Bueno, ahora sí, acabo de leer para avanzar. En este sentido, lo primero será mantener la PC libre, sin duda. Sin llegar a extremos. Lo cual puede llegar a ser muy importante para ahorrarse más de menos de cada vez. Sin duda. Eso sí. Avanza, a ver. Limpieza física la PC. En primer lugar, se debe encontrar un espacio cómodo. Sin duda alguna, les digo. Porque el contexto tampoco es que limpies tu PC, como también esto del cuarto. Pues es el mismo bucle. ¿Para qué? Arreglas uno, valoras el otro. No tiene ningún valor al llegar. Un espacio para trabajar amplio y bien iluminado. Bueno, ¿por qué? Puede ser que por ahí, pues no tienes noción, pues comienzas a limpiar, le pasas una brochita, el trapo y sin querer te conectas alguna piecita y por ahí se te va. Cuando escuchaste qué pasó, luego, profesor, mi lácteo no aprende. Mi PC no aprende. Pues la cuestión no es tampoco ser empírico. Es poner atención y concentrarse en lo que uno hace. Hacer una limpieza no es que voy a desapar todo y ya. Si ya tienes experiencia en tu PC, en tu lácteo, da igual. Ya sabes qué falta, qué sobre en tu PC, en tu lácteo. Pero si tú las primeras veces que has de interactuar, poner bastante atención a cada detalle de tu PC y tu lácteo, y más si nunca lo es un poco más. Pero si ya sabes cómo funciona tu PC y tu lácteo, bueno, para ti es algo sencillo. Vale, ya sé que hay medidas que tengo que tomar antes de tocar mis dispositivos electrónicos. que sí, que no hacer. Porque no es solamente desapar y ya está. Como podemos ver aquí, ¿no? Esta persona tiene unos guantes quirúrgicos. ¿Por qué? ¿Para qué usar guantes quirúrgicos? Nosotros como personas, ¿ok? Lleamos energía electrostática. Y esto, algún dispositivo como el micro procesador, la memoria RAM, la placa, el disco duro. Bueno, es decir, los componentes. Lo que nosotros hacemos es hacer nuestra descarga eléctrica con ellos. Eléctrica, no. Electrostática. Tenemos que hacer descarga electrostática. Pues, ¿qué es lo recomendable? Bueno, si no usan ningún tipo de guantes que les voy a contar, recomiendo usar por higiene y por seguridad unos guantes quirúrgicos. Ok, ¿cómo se dio a comprarse? Primero tocas el case. Con tocar el case comienzas a hacer una descarga de energía electrostática. No solo tocar el case. Que mueves el case, que haré la tapa, que por aquí, que por ahí. Lo primero, lo recomendable. Otra recomendación, usar unas pulseras antiestáticas. Bueno, si no gusta hacer esto, pues no lo puedes conseguir. Bueno, pues con unos guantes quirúrgicos, más que suficiente. Por higiene y por seguridad. Por tocas, recomendables. Bueno, entonces primero el espacio. Dos, en segunda instancia, debes contar con todos los elementos y herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo en profundidad y dejar el equipo como lo fuera recién comprado. Bueno, esa es la intención. En contextos generales, en líneas generales. El dejar como una computadora como una recién comprada, pues depende del tiempo de uso que tenga la PC. El tiempo de estado que seca cada dispositivo. Tampoco se puede firmar a vía si una PC puede tener 5 o 10 años de uso. Por eso el costado de gastado. Uno puede dejar lo más libre posible, pero interrumpir los desgastes con eso. Ya son irremediables. Entonces, esto suena, pues, del punto de vista más optimista, dejarlo, pues, lo mejor posible, presentable y formal, ¿no? De idea. Bien, entre las herramientas necesarias para elaborar, encontramos desarmador estrella. Pues, recomendaría tener, de acuerdo al contexto que trabajamos, si es una PC, pueden ser desarmadores de estrellas medianos a pequeños. Trabajo con una laptop puede ser desarmadores de estrellas mucho más pequeños, o a lo mejor, a lo mejor, a tener un pack de desarmadores mucho más pequeños. Porque depende bastante, ¿qué le digo?, de la infraestructura, como de los tipos de perros que usen. No va a usar el mismo perro, una PC, con lo que va a usar una, los tipos de perros que va a usar una laptop, ¿no? Son diferentes en miles de edad. Entonces, hay que tomar en consideración, hay que tomar en consideración, ¿no? Para poder trabajar, pues, con toda la comodidad del caso. Es lo que uno requiere o amerita, ¿no? Trabajar con un dispositivo. Entonces, hay que saber con qué tipos de dispositivos, pues, requerimos y necesitamos para poder trabajar con un dispositivo. No es lo mismo, pues, un modelo de laptop, un modelo de PC, van a variar bastante. Por ende, tener, pues, el desarmador adecuado, correcto, si es plano, si es estrella, ya, súper. Luego, otro detalle a consideración. Tener pinceles de pelo suave. O mucho mejor, ¿de acuerdo? Mucho mejor tener, en lo que son, en este caso, pinceles de maquillaje. ¿Por qué razón? Porque son mucho más suaves, mucho más delicados y, sobre todo, tienes un pack de tamaños. ¿Para qué? Quieres limpiar alguna parte muy específica de placa. Alguna parte muy específica, por ejemplo, de estos periféricos que hemos sacado. Pues, esos pinceles, ¿sí? De maquillaje. Quedan excelentes. Son finitos. Y muy delicados para limpiar cada uno de los conectores. Pues, queda excelente. Genial ese pack que te compres. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que te compres un pincel típico. Porque esos son demasiados dos. Lo que vas a comenzar a lograr es arañar todo tu dispositivo y no limpiar nada. O hasta dañar algún circuito. ¿Para qué? Pausa. Hemos gastado una inversión para comprar nuestra pincel extra largo, ¿no? Es nuestro, para todos los que estamos presentes, es nuestra herramienta de trabajo. Y hay que hacer un dispositivo de estudio únicamente. Es nuestra herramienta de trabajo. Es la informática. Diseño gráfico. Diseño publicitario. Bueno, todos. Administración, contabilidad. Y es una herramienta de trabajo. No solamente de estudio, de trabajo. Entonces, con doble razón tienes que cuidarlo. No importa si está nuevo, si está antiguo. Con más razón, si es antiguo, es el único que tiene. Con más razón, cuídale, protegerlo. Porque va a ser tu herramienta para poder acabar tu carrera. O seguir tu carrera. Avanzar en tus estudios. Hace que puedas. Cómprate una PC nueva. Si tienes dos PC, bueno, cuídala. Bueno, ¿cuál es el problema? Es una herramienta que te va a servir. Te ayude, auxilio. A lo mejor con otros cursos que puedas hacer configuraciones mucho más avanzadas. O tienes una PC de soporte. Una laptop de soporte con más razón. Entonces, por ello, ¿no? El hecho de tener tus desarmadores. Que se adecue al modelo que tengas. Para la cámara. Entonces, depende del modelo que tengas. Pues el desarmador que sea compatible con ello. Va a ser. Genial. Mejor aún si tu desarmador tiene una punta de metálica con imán. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque es el caso que esto pasa bastante con las lácteas. Que los perros son bien pequeñitos en las lácteas. Y el hecho de estar tanteando que el perrito pueda ir aquí. Que el perrito pueda ir allá. Que se ajusta. Que no se desajusta. Que no encaja. Que encaja. Que se me cae. Que se me pierda. O hasta el como técnico hace un dolor de cabeza y más. Y esto es con un cliente. Y con nosotros, bueno. A menos lo podemos tolerar, ¿no? Bueno, se me cayó. Le busco la manera de cómo hacer que el perrito salga. Ya. Me lo tanteo. ¿Cómo se diría? Y pues lo ajusto, ¿no? Bueno, uno lo puede hacer con mucha paciencia. Que lo tienes para hacer toda esa función. Eso es otro detalle. Con todo eso, tienes que tener mucha paciencia. Que el perrito. Que el ajuste. Que la limpieza. Que la muestra. Que lo quieres volver a poner. Esta parte a veces. Absolutamente. Me es un poquito especial. Poner esto. Esta plaquita. Que esto encaje. Bonito aquí. Que esto lo puedas tornear. Otra. Te va a tener una santa paciencia para que esto ponga. De lo contrario, te vas a terminar. No sé qué. No mandar a volar a tu pobre pesca. ¿Cuál es el caso? Sí. El mantenimiento es que mejore. No es que se complique. Porque pues ya. Pues te colmó la paciencia que esto no encaja. No ingresa. Que se cae. Que no puedo conectar. Que lo pongo por un lado. Del otro lado se sale. Del otro lado se mueve. Oye. Para hacer mantenimiento. Es una santa paciencia para hacer eso. Quiero de todo insistir. ¿Por qué? Profesor. Yo he conectado todo correctamente. Cinco veces. Y no prende mi computadora. Bueno. Es que a lo mejor. Has conectado cinco veces. Pero no presionó correctamente. Uno de los cables importantes. Base. Sobre un cable. Y por donde no has conectado. Base. Sobre el que te has confundido en algún caso. No va a prender. ¿A quién le vas a reclamar? Pero hay muchas cosas que se tienen que tener paciencia. Y persistencia. Y otro dato. Práctica. Profesor es bueno equivocarse. Claro. Siempre cuando no lo piensas en la computadora. Es bueno. Si lo prendes y confundes algo. Posiblemente dañes algo. Así que. Práctica. Experiencia. Adelante. Es recomendable. Es recomendable para. Si tengo la. ¿Cómo se llama? Lo de la limpieza. Como está usted diciendo. Tanto en hardware como en software. Ver videos. En el caso de que lo quiera hacer por cuenta propia. En vez de llevarlo a un lugar específico. Claro. Claro. Lo primero que te recomendaría es. Mírate. Los videos más asertivos al modelo de tu laptop. ¿Para qué? Que diga. Mira. Cuando tú sacas esta plaquita. Ojo. Tome en cuenta. Primero sacamos la tapa superficial. Luego. Por favor. Revisa cada pernito. Y ponle en un lugar. Es que ya se nota un papelito. Pernito de la placa tal. Y tómalo una foto. Mejor aún. ¿Por qué no? Hasta crea tu propio modelo de tu placa. Y si en algún momento decides vender tu laptop. Por decir así. ¿Quieres evolucionar otra laptop mejor? Bueno. Acá le brinda el manual de cómo hacer la limpieza. El mantenimiento. Lógico. Físico. No. Aparte. Es un valor. ¿Por qué no? Para ti mismo. Tú quieres enseñar a alguien. A dar mantenimiento. Ya tú conoces tu laptop. De arriba para abajo. Ok. Y esto quiere enseñar a alguien en tu casa. O a algún conocido. Bueno. Te enseñar el mantenimiento con mi laptop. Te brinda el manual. Mira. ¿Qué es lo que tienes? Ey. Eso no se hace. Mira. ¿Qué hice acá? Toma en cuenta. ¿Estás haciendo esto? No. Y tú me retroalimentas con esto. Y por así. Pues arpa a tu laptop. Desarpa a tu laptop. Ojo. Cerrado. Lo haces. Pero primero. Infórmate. Claro. ¿Por qué no? Igual. ¿Quieres hacer una PC? Infórmate. De preferencia así. Con los modelos más parecidos a tu laptop. Y si no hay. Bueno. No hay problema. ¿Qué consideraciones tienes que tomar? Ortener los perros. Dos. Usar guantes quirúrgicos. Tres. Tener los perros en el caso. ¿Qué más me recomiendan? Desconectar algo y conectarlo. Pero tomar en cuenta. Si la conexión va. Va a este lado. O para el otro lado. ¿Es para la inversa? O es por este lado. Tomar en cuenta ese detalle. Otro punto. No se recomienda forzar una conexión. No. Es que no ingresa. No. No es que no ingresa. Que lo estás poniendo mal. Pero es que es así. Que si fuese así. Conectaría. La laptop suele conectar muy, muy suavemente cualquier conexión. Esa es una de las características que tiene la laptop. No te recuerdo. De preferencia la PC. Sí. Tienes que hacer un poco de fuerza. Con los conectores de energía Baird. Y los conectores de energía ATX-Watt. Ahí tienes que poner un poco de fuerza. Tanto para poder extraer. O poderlo conectar por. La PC. ¿La laptop? No. La laptop. Todas las conexiones son bien suaves. No tienes que hacer fuerza. La fuerza es lo mínimo que vas a hacer. Con muchas fuerzas. Porque para comenzar. En comparación. Yo diría. Trabajar con una PC. Con una laptop. Una PC es trabajar con un. Vamos a hacer. Vamos a hacer esa comparación figura. Es un poco raro. Pero yo lo voy a hacer. Es como interactuar con un adolescente. ¿Sí? Tú les puedes hablar. Les puedes explicar. Puede ser que una que otra cosa no compatibilicen. Pero bueno. Se pueden entender. La persona. Más grande. A diferencia. Trabajar con una laptop. Es como si tuvieses un hijo. O un hermano menor. Que tuviese pues. Un año. Dos años. Entonces. Tu manera. Tu trato. Tu forma de ser. Tiene que ser mucho más cuidadoso. En todo el aspecto. Porque una laptop así. Bien delicada. Se lo va a comparar. Se puede tratar de una persona. No puede ser. Ser un poco más recto. No. Recto me refiero a ser brusco. Con la cosa. No puede hacer eso. Te vas a hablar por el laptop. Nunca. ¿Sí? La PC sí. Pues porque. Que ahí se puede soportar. Que te muertes. Le metas un lapo. ¿No? O una palmada. Por decir así. Mal. Siempre cuando ni un componente. Mal. ¿No? Porque un perro se trabó. Pues si quieres que se suelte. Bueno. Puedes llegar a ese punto. Porque el que lo soporta. No se va a amalorar. No se va a rajar. Ni nada. Lo puedes agarrar. Y lo puedes mover. Remover por un lado. Por otro lado. Te va a dar. Te va a soportar. La laptop no. Es mucho más delicado. Los componentes que tiene. Por eso voy. ¿No? Es una comparación. Segurada. En este contexto. La laptop no se puede tomar. Y pues como te molesta. Agarra tu laptop. En el teclado. Pues está jugando una parte. Y no te sale. Pues vale. Ya con fuerza. Porque no. Te reviste. No te puedes. Ni siquiera enfurecer. Con tu por el laptop. Vaya. Tiene componentes tan delicados. Que puedes mover hasta la pantalla. No se puede hacer esas cosas. Con la laptop. No puede ser que el mouse. Te soporte. En fin. Mouse es una textura. Más dura. Como el teclado. En fin. Tampoco es recomendable ser. En fin. Depende de cómo uno reacciona. Ciertas cosas. Puede darse caso. He visto eso. Un montón de estudiantes. Cuando he enseñado soporte presencialmente. Que tienen esa costumbre. No dicen. Ah bueno. Es un teclado para prácticas. Piensas que tirarlo. Pues es bien. Estos son malas prácticas. La misma costumbre que tú haces con el teclado. Por si hay una práctica. Si el teclado esté. Eh. Deshabilitado. Y no sirve para nada. Son costumbres. Reacciones que vas a tener con tu propia. Eh. Dispositivo real. Suido. Suido. Hay que tener bastante cuidado. Y las recomendaciones del caso. Tanto para. Una PC como una laguna. Bastante cuidado con su contenido. ¿Sí? Eh. Que tú me dices Pedro. Sí. Genial. Hay muchos canales. Muy buenos youtubers. Que te enseñan. Que te dan un montón de tips. Para tu PC. Para tu mantenimiento. Para tu GPU. Un montón de. Unos youtubers. Unos youtubers muy conocidos. Que casi hasta diariamente te dan tips. Para todo. Que te puede servir. Aparte. Para. Ustedes que estudian informática. Empaparse de tips. Pues lo mejor. ¿Por qué no? ¿Sí? Tanto para ti. Tanto para soporte. Tanto para que trabajes. Etcétera. Y cosas. Te sirve un montón de cosas. Recomendable. Sin duda alguna. Bueno. Entonces. Continuamos. Porque también quiero hacer un poquito de. Práctica. Es interesante comentar todas esas cosas. Porque es indispensable. Que todos. No se empapeguen. Esto por el simple. Y saber. Tener sus consejos en cuenta. No hacer las cosas por hacer. Bien. Entonces. Esto de los pinceles de maquillaje. Recomendable por lo indicado que son. Y lo práctico para cuidar cualquier dispositivo. Y con que pueda. Sin duda alguna. Claro que cuando acabas de hacer esa limpieza. También puedes limpiarlo. Disipar el polvo que tengas. ¿Qué manera te recomendaría que hagas esto? Bueno. Usa una hoja. Papel bomb. Pues para salir tu brocheta. Para disipar el polvo que tuviese. Para que se suelte. Tampoco. La idea es que pases bruscamente. Para que se maloven las. Los pelos suaves que tiene eso. Pues tienes que ir con cuidado. Cuidar tus propios materiales de trabajo. Sin duda alguna. Porque lo mismo que traes el papel. Lo mismo le hace a la pobre placa. A la pobre muera rata. Y en vez de limpiar el circuito. Lo que hace es dañar el circuito. Para que haya tenido un utensilio. Que los haga dañar. No tiene sentido. Tienes que cuidar tus herramientas. Como cuidar cada dispositivo. Bueno. Por aquí nos recomiendo una brocha mediana. Esto sería para la parte de la. Del case. Sin duda alguna. La lata. Si. Necesita ser un poco más brujo. Porque la lata siempre en el polvo. Y con la brocheta va a salir. Vas a. Valorar tu pobre brocheta. Entonces sí. Para esa parte. Que vas acá. Esa parte de las ventilaciones. Sí. Pues sin duda alguna. Pero tampoco ser brujo. Porque no te vas a conseguir. Arrayar tu pobre case. Vaya que tú compras un modelo de case gamer. Tampoco vas a terminar rayado de todo el case. Es el caso. Una cosa es desempolvar. Otra cosa es dañar el componente. Y eso. Entonces es un usuario. Un cliente. Pues. Para el cliente. Se sabe que. Usted compre un trope. Me da mal oro todo. En vez de dar un soporte. Es un dolor de cabeza contigo. ¿No? Pues son cosas que hay que tomar con bastante cuidado. Puede ser un plumero. Si el caso fuese. Extremo ello. Una fraile. Sin duda alguna. Un trapo limpio también. Pero eso sí. Asegúrate que no sueltes pelusas. Porque la idea no es que tú envolves. O tú ensucies el ordenador. Es que es limpio de todo ello. Una pulsera antiestática. Recomendable. Pero no es obligatorio. Si no gusta comprar. Depende del costo que tenga esto. No es que compras un guante de quirúrgicos. Es muchísimo más cómodo. En el alcance de cualquier bótica. En cualquier bótica o farmacia. Esto otro medio. Cualquier lado. Sin duda algo. O guantes quirúrgicos. Bueno. Si quieres comprar tu cajita de guantes quirúrgicos. Para que hagas mantenimiento y soporte. Aquí en adelante. Normal. Porque yo creo que siempre. Eso no se manobra ni se vence. Yo sepa. No lo sé. Como la mascarilla. ¿No? Eso no va a vencer. Simplemente hay que tener cuidado. En un lugar. Que no haya humedad. Ni demasiado calor. Para que esto. Pues no se. Deteriere. Pero no. Que más es suficiente. Bueno. Una recomendación con respecto a ello. ¿No? Bien. Las pulseras antiestáticas. También podemos apoyarnos. De una botella de aire comprimido. Esta botella de aire comprimido. Tiene un determinado costo. No lo sé exactamente. Pero eso sí. Lo que voy. Es un costo. Que tiene un periodo de uso. Tendrá un placo de tiempo. Un tanto cantidad de uso. De ahí ya. Listo. Entonces va a ser un gasto. Yo lo diría. Un gasto. Una inversión. Un gasto constante. En vez de eso. Mejor a una inversión. Comprar un soplador de aire. Que estará costando. Entre. Supongo que en la actualidad. Ahora sube un poco el precio ya. Vamos a ponerlo. Entre 100 a 70 soles. Depende de la marca. Supongo que por ahí está. Depende también. El voltaje que te viene. La fuerza que te viene. Pero está por ahí. Por ahí debe estar en la actualidad. El precio. Más o menos. Está más cómodo. Genial. Pero por ahí va el rango. Mejor hacer una inversión. Tener un soplador. Que te sirve de acá. Un tiempo indeterminado. A que esté gastando. En estos aires comprimidos. Constantemente para cada limpieza. Que la larga. Sí. Más caro. Un soplador. Lo conectas. Y puedes usar. Indeterminadamente. Para limpieza. Hay muchísimas cosas. De tu impresora. De tu PC. De tu laptop. De tu switch. De tu access point. De tu repetidor. De tu moda. De tu firewall. De tu webcam. En caso de que esté contaminado. El circuito no salga. A la distancia. Controlando así. De tu pantalla. De tu ordenador. De tu propio espacio de trabajo. Por último. Y de muchas cosas más. Que quieras limpiar. A lo mejor tienes tu mueble. Que necesitas unir la limpieza. Porque ni algo. En fin. Es limpiar muchísimas cosas. Como esto. Que va a durar. Muchísimo tiempo. No duermo. Muy bueno. Es mi recomendación. Bueno. Si ustedes gustan. Usar su aire comprimido. En botella. Constantemente. Bueno. Esto diría. A gusto de cada día. Como vamos a trabajar. Cada día. De acuerdo también. A la inversión. Que quieras hacer. Económicamente. Si eso te va a rendir. O eso te va a rendir. En la regla de soporte. Pues esto te va a salir. Muchísimo más. Que lo puedes hacer. En cualquier parte. A que te gastes. Una cantidad de botellas. De descomprimido. A que vayas con un soplador. Te hagas una limpieza. Pone. A pues. A diez. Veinte computadoras. Se sale mucho más a cuenta. Mucho más rápido. En todo el aspecto. Y das un mejor. Tratamiento. Porque esto lo puedes. Es prender. Todas las veces que quieras. Limpias acá. Limpias allá. Vuelves a limpiar acá. Vuelves a limpiar allá. Que sigue durando. Esto ya debería yo. Financiadamente. Una inversión. Un gasto. Un gasto. Es algo que viene. Se declive. Se cae. Pierdes. Ya está. Funciona un momento. Si lo recuperaste. Bien. Si no solventó. Fatal. Te va a ir negativo. Hay oferencia. Que una inversión. Es algo que tú vas a. Generar. Desembolso. Pero. Te va a brindar. A la larga. Mucho mayor cantidad de ganancia. Todo el aspecto. Sea para ti. Sea para el soporte que hagas. O para lo que tú desees. Bueno. Toma en el contexto. Eso también. Ciertas recomendaciones. Esto de las secadoras. De cabello. De aire frío. No te recomendaría. Por una razón muy sencilla. Tu pobre secador. Va a quedar lleno de polvo. Y lo que después. Tú quieras volver a usar. O si te prestar bien. Bueno. No sé. Por aquí. Tengo una santa paciencia. Y volver a limpiar el cable. La colección. Y todo ese contexto que lleva. Puede ser secador. ¿Sí? Por eso. No lo recomendaría. Por si acaso. Al menos que sea algo muy tijero. Muy puntual. Pues que va a ser una soplada. Que va a bajar el teclado. Por alguna razón. Algo así muy superficial. Bueno. Pero si vamos a tratar con unas peces. Que vamos a dejar a continuación. Vamos a dejarlo fatal. El pobre secador. Pasa térmica. Recomendable. ¿Sí? Yo te recomiendo que tengo una pasta térmica. Como un chisquete. O como una jeringa. Que viene muy poco. No. Es una pasta térmica. Que viene en pasta. ¿De acuerdo? Como una botellita. Como una frotación. Algo así. Te sale mucho más a cuenta. Que cueste más. Pero a la hora te sale mucho más a cuenta. Unos copitos. O hisopos de algodón. Sin duda alguna. Recomendable. Para limpiar ciertas partes. Más que todos los ventiladores. Y un equipo de tu botella. Del cuero y su probílico. Te sale más a cuenta. Mientras compras más. Cantidad de su probílico. Te sale más a cuenta. Que te compres 100 mililitros. Un cuarto de botella. Te sale más a cuenta. Un litro de botella. Toma de cuenta. Y repito. Todos vamos a trabajar con un ordenador. Una lágrima. La limpieza y el mantenimiento. Es algo que vamos a hacer. Desde hoy hasta pues. No sé. El día que decíamos. O trabajar con un ordenador. Y de tener todos nuestros utensilios. En una inversión. Bueno. Sería para mucho. Mucho tiempo. Ok. Creo que. La mayoría podemos contar con hisopos en casa. Hasta con una froneta. Bueno. Comparemos que es el desarmador. La inversión con el soplador. En la cruz de su probílico. Pues cuando estará. 10. 15. Una botella grande. Por ahí. Te sale a cuenta. Listo. Si acaso. Yo no recomiendo usar. Alcohol. Yo no recomiendo usar. Tíner. O aguarrás. Hay personas. Hay personas que gastan excepcionales. Cuando tienen una peste. Que está lleno de grasa. Que trabaja en una pollería. Que trabaja en una. En un restaurante. Cosas así. Bueno. Un ambiente tan expuesto a grasas. Cosas por decirlo. Pues. No le va a quedar de otra. Yo no te recomiendo. Que usen ni esas cuestiones. De aguarrás. Ni tíner. Para la plata. Porque el pobre circuito. Lo vas a valorar. Profesor. Si el caso extremo. Que la pobre placa. Está tan con ella. Que hago. Comprarte unos ciertos. Limpiadores. De circuitos electrónicos. Especiales. ¿Ok? Que son ciertas. Componentes químicos. Especiales. Para limpiar circuitos electrónicos. Para eso sí. Pues. ¿Cuánto sea el costo? No lo sé. ¿Cómo se llama la marca? Tampoco. Sería cuestión de averiguar. Porque no he tenido la verdad. Ni un caso. Como ese. Tampoco. Me arriesgaría. Meterme un caso tan complicado. ¿Por qué? La placa. Conforme está tan contaminada. ¿Qué tal si esto dañaba los circuitos? Tú. Quitas la contaminación. De la grasa. Y toda esta cuestión que tenga. Y quitar si con eso ya. Sin querer. Te dañas una parte del circuito. Ya no leo el circuito. No leo el circuito. No prende la computadora. Corre ese riesgo. Y el reforzado aquí. El soporte. Para que me quiero. Para que me quiero complicar la vida con un ordenador. Que uno. Me va a dar bastante trabajo. Dos. Me va a llevar bastante tiempo. Tres. Pues dudo que el cliente me quiera compensar todo el tiempo. Y todos los componentes que gasto. ¿No? Que básicamente cuando uno hace una limpieza. Te están cobrando entre veinte. Veinte soles. A treinta soles. Máximo. Máximo. Contexto. Gastar. Componentes. Materia prima. Como todos estos elementos de herramientas. Materia prima. Tiempo. Conocimiento. Y mano de obra. Para eso. Vale. Tómate dos horas. Para eso. No te cubre nada. Menos personalmente. No me cubre nada. Y tres. Y cinco. Las cervezas para hacer. ¿Y qué tal si el circuito no prende? Si es una hora más. Dos horas más. Tenteando. O sea. Tres horas de tu vida. Para eso. No sé si usted. Te pueda ayudar en algo. No solamente. No le veo nada solvente. Ni nada. Una cosa es que tú tienes tiempo. De borrar tu ordenador. Tu PC. Para que te aprendas. Que es algo tuyo. Vale la pena que me pierdas todo el tiempo que quieras. Porque es tu materia prima de trabajo. Pero para otra distancia. Personalmente. No le veo nada productivo a servir. Bueno. O sea. Es decir. Si tú trabajas en una empresa. Haciendo soporte. Y bueno. Porque te des todo el día. Limpienes una computadora. Te paguen tu sueldo por ello. Bueno. ¿No? Te contamos muchas cosas. Pero si es independiente. Que tú trabajas bajo ello. Pues no le veo nada. Fructivo a ello. No lo sé. Ustedes qué opinen. Proposalmente no le veo para nada. Ya. Si tu PC no da imagen a la pantalla. ¿Por qué razones? A ver. Anota. Uno. ¿Has probado con otro cable? VGA. DBI. O HDMI. Te pregunto lo primero. ¿Has probado con otro cable? ¿Has descartado con cable que sí funciona en otra PC? Ya. No es el cable, profesor. Pro mi cable. ¿Tu cable funciona en otra PC? Sí. El otro cable en la PC no funciona en el mío. Pero mi cable se impusiona. Su otro cable funciona y la mía no responde. Ya. Descartado cable. Dos. ¿Has probado con otro periférico de conexión? ¿Qué es ese periférico de conexión? No entiendo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Esto aquí, este azulito, es el VGA. Este aquí es puerto serial. Este aquí, pues, esto es un puro saldo. Bueno. Si tuvieses tu DBI. A este, 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 vale. Ahí está. A este le puso una tarjeta gráfica. Solución B. ¿Has probado con una tarjeta gráfica? Ese es el contexto. No, profesor. No tengo una tarjeta gráfica porque está en la. Ahí sí no se encerró. Profesor, sí tengo una PC, pero no tengo una tarjeta gráfica. Ahí sí no se encerró. Es otro detalle, ¿no? Como soporte hay que tenerla después. Bueno, si yo voy a hacer soporte a esto, pues, prefiero no hacerlo. Bueno, no sé qué PC me toca al frente. Y si un PC regía una tarjeta gráfica, ¿de dónde voy a sacar una tarjeta gráfica que sea compatible con su PC? Me hicieron una PC anterior. Un PCI 3. ¿Ok? Un PCI Express 3.0, 2.0. De tecnología tal. De 2, 4, 6, 8. ¿De dónde voy a sacar una tarjeta compatible para hacer un testeo? Ahí. Un poco para mí. ¿Te puedo meter un dolor de cabeza? Para nada. Cierro tiempo. Y encima queda más mi credibilidad. Entonces, no me meto a hacer eso. Una cosa es explicar. Una cosa es hacer. Otra cosa es contar con todo el dispositivo para que pueda hacer el testeo del caso. Lo segundo sería probar con una tarjeta gráfica. Ya, profesor. ¿Le pruebo una tarjeta gráfica? No me da. ¿No cuenta con tarjeta gráfica? Yo tampoco. No puedo. No sé qué modelo será. ¿Te das cuenta? Otro dato. ¿Por qué yo prefiero no meterme a hacer soporte técnico? Tú pones la tarjeta de video. ¿Qué tal si el problema es que no prende la pantalla es porque la fuente de alimentación está dando un cruce a la placa? Tú pones tu tarjeta de video, te cruzas la tarjeta de video. ¿A quién te vas a quejar? Te mando tu gráfica de video. Tú pones la tarjeta de video y ya lo pones en tu gráfica. Ya en esa parte pasa. Pasa. A mí me pasó personalmente eso. Con mi propia... Mi propia PC lo hice eso. A una PC antigua que tenía. Me malogro mi gráfica. O me malogro la placa. No me acuerdo. Pero la cuestión es que alguien salió perjudicado. Y sí, perdí una PC. ¿Te das cuenta? Felica va a hacer eso. Ya profesor, descartando la tarjeta gráfica. ¿Qué otra posibilidad tengo de poder descartar en mi PC? Listo. Tu ranura te muere a RAM. ¿Te has cipiado? Desempólvalo. Usa alcohol y sucrobílico. Tu memoria RAM. Ya te pongo para que me puedas entender. Es interesante hablar de todo esto. A ver. ¿Cómo descarto? No es cable. No tengo gráfica. Me voy a la memoria RAM. Acá. Listo. Ahí va. Da igual cuál tecnología. ¿Ok? Tu memoria RAM. ¿Ves estas pequeñas conexiones? Por acá. Que son hilos de cobre. Conexiones de cobre. Laminillas de cobre. No sé ni lo que conocieron. Laminillas de cobre. Esta laminilla de cobre. Límpialo con hoja BOM. Papel BOM. No con borrador. Ni naranjado. Ni azul. Eso es fatal. Lo vas a matar a tu poder RAM. El blanquito. ¿Ok? El borrador blanquito. Tampoco te recomiendo. Descarta esa cosa de tu cabeza. Porque muchos videos de internet. Límpialo con el borrador blanquito. Es parte de esa cosa. Usa. PAPEL BOM. Al menos que esté tan. Tan amarillento. Vale. Vale. Al máximo. El borrador blanco. Máximo. Pero si no se está. Usa. O jabón. Tómalo. Y frótalo con el ojo. Va a ser que esto va a ser tu jabón. Oscurito. Oscurito. Va a salir bastante. Ya. ¿Has limpiado? Ya. Otro. ¿Has cambiado de ranuras? Sí. ¿Has probado otra memoria RAM? Ya procedí. Ya lo limpié. Ya probé memoria RAM. Ya le cambié el cambio. He cambiado el RAM. ¿Qué hago? No prende pantalla. Listo. Quedan dos posibilidades. Uno. Prueba la gráfica. Tu gráfica se malogró. ¿Has probado con un puerto HDMI, DBI o HDMI? VGA, DBI, HDMI. No tengo dos puertos. Bueno. Una gráfica. Si tengo otro puerto. Prueba con otro cable. El problema es que tienes que comprar un adaptador. En ese caso. Porque tienes HDMI. Pero a lo mejor tu pantalla tenga puerto exactual. Eh. HDMI o VGA. Más probable que hay HDMI. Un autor de DBI a HDMI. Para descartar. Eh. Quitando el descarte. Tampoco funciona. Bueno. Dos quedan. La gráfica. La fuente. No. No. La fuente no tiene nada que ver. ¿Sí? La fuente no prendería. Eh. Aprendería. Será el último a descartar. Yo probaría con la gráfica. Ya. No hay gráfica. Eh. Pues. ¿Les he hecho alguna actualización a tu BIOS? Yo dejaría dejarlo en la fuente. Cámbiale de fuente. Yo le cambié de fuente. Nada. No responde. Listo. ¿Sí? Porque eso es lo que hace un técnico. Testearte todo. El técnico. Como el que tenga su multitext y ciertos conceptos en medir. Pues vale. Con el multitext te tantea. No. Tu fuente está ok. Si acaso. En una. Solo tantea un 2x3. Un técnico. Que tenga los n bases electrónicas. Te tantea. Ta ta ta. Listo. No pasa nada. La fuente está ok. Todos los puestos están en 100%. No pasa nada. Ya. Te hagas cambiar de fuente. No. A lo mejor. Ya. Tampoco responde. Listo. Te quedan dos. Una que es la gráfica. Procede por la gráfica y no da nada. Quedan dos cosas hipotéricas. Lo que sería con este programa. Uno. Actualización de BIOS. Sí. Pero el problema es que no prende la pantalla. Ahí estamos ensarcados. Por lo tanto. Con cosas hipotéticas. Por otro. ¿Cómo quiere capturar el BIOS y no prende la pantalla? Vale. Nos ensarcamos. Sería un flasheo de BIOS. Me entendrá que es ese flasheo de BIOS. No lo sé. Pero bueno. Como técnico. Hay que hacer de todo. A ver. Vamos a ver lo que se llama esto. A ver. BIOS. Vamos a empezar con la conexión. Que me paro olvidando. A ver. BIOS. 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 Tiene su patita. Que se llama. Ay. No sé. Esta cuestión de las patas. Que tiene la BIOS. El flasheo de BIOS. Tiene un nombre. ¿Cómo es esta cuestión? A ver. ¿Cómo es esta cuestión? A ver. Tiene unas patitas. Esto. La BIOS. A ver. ¿Cómo es? De BIOS. Reset. Por ahí que me da nombre. Se me fue el nombre de la cabeza. Totalmente. O por acá está. Tan, 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 tan. No hay. No. Eh. Reset. Vamos a poner. Video Reset. Ah, ahí está. Esto se llama flopping. No. Flopping es la cuestión del disque antiguo, antiguo, antiguo. A ver. ¿Cómo se llama esta cuestión? Se me fue la cabeza totalmente. ¿Qué es el plastiquito que acá está poniendo? A ver. How. How not. How the cleaner than BIOS. Ya. Esto de aquí. ¿Cómo se llama esta cosita de acá? Se me fue la cabeza en nombre. Bueno. Una opción sería quitas y pones la pila. Le quitas la pila. Lo pones. Esta. ¿Cómo se llama este plastiquito de? Y me quería parecer. Wow. Parece tan especial. Super difícil. Jumper, 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 jumper. Va, ya no me estoy más raro porque este. El jumper. Jumpers. Ahí está. Los jumpers. Este de los que es el jumper. Jumpers electrónicos. Jumpers de ropa. El jumper de ropa. Jumpers de placa. Está muy bien. Ahí está. Al fin. Jumpers. Ahí está. Esta cuestión. Se llama el jumper. Esta. Esta. Vale. Tú vas acá a tu trajita. Tienes esto de aquí. Aquí vemos. Para remate en el ceja en niveles. Bueno. A ver. Este. Ahí está. Esto. Tú le cambias de posición. Lo sacas. Lo liberas un ratito. Vale. Dos, tres minutos. Lo pones al otro lado. Dos, tres minutos. Lo sacas. Y lo vuelves a poner en su lugar. Tal como se ve al principio. Tres minutos fuera. Tres minutos al lado. Tres minutos fuera. Tres minutos al lado. Y eso es una medida relativa. Esto ya ampliado. No. No. Da. Listo. Reseteamos BIOS. No es BIOS. Listo. Última opción. No es fuente. No es BIOS. Porque eso no responde. No es gráfica. No es puerto. Bueno. Conclusión. Que tu placa ya. Está que se va. Y se nos despide. Es lo que te puede ser. O sea. Muy crudo mi. ¿Qué te digo aquí? Mi resultado. Que es así. Te convertí de una placa. Les convertí de mi computadora. Bueno. Fue la primera que tuve. Bueno. La primera. No. La segunda que tuve. Y le pasó eso. Comenzó de fallar gráfica. Tal como tú me dices. Le puse la. La tarjeta y me dio. Me dio. Y. Pues. Hice algunos. Cambios que no debía hacer. Con mi gráfica. Y con mis. Configuraciones. Y después. Ya. Como decía. Mi placa. Esta tarde se me despedía. Y se despidió. Al final. Lo llevé a un técnico electrónico. Me lo deseó. Y me dijo. ¿Sabes qué? Tu placa se quemó. Y bueno. Porque ya le tocaba a la hora. ¿Cuánto me duró? Casi 11 años. No me duró hasta el principio de la pandemia. 10. 10 años creo que exacto. Casi 11 años. Bueno. 10 años bien vividos. Que me ayudó. Para mí. Mil cosas. En esa computadora. Que bueno. Yo. 10 años. A lo que aprendí. Me desarrollé. Y acabé mis carreras. Me pagó. Me pagó todo. ¿No? Me hizo el opuesto. Pagó su derecho. De ser la. La PC. Entonces digo. Testeado todo esto. Pues. Lo último que haría. Llevarlo un electrónico. No un técnico. Por ese caso. Porque los técnicos no son electrónicos. Por ese caso. No. Nosotros somos informáticos. Somos de computación informática. No somos electrónicos. Llevo un electrónico. Electrónico. Va con tu multitester. A ver señor. Fuente. Ok. Run. Ok. Placa. Ta 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 ta. Circuito. Listo. O sea que por acá hay un problema. Después de otro. ¿Se puede tratar? Sí. No se puede tratar porque esto es un chip. Y los chips. Pues acá en Lima. Perú. No cambian de chip. No tenemos la tecnología para cambiar de chips. Si le puede hacer un puente y salvarlo. Con suerte sí. Pero si él ve que es un problema de la placa. Que no se puede. Si es un transitor. Un diodo. O algún punto en la placa que hay que puentear. O sea. El soldado. Súper. ¿Sí? Depende. Yo creo que podría llevar un electrónico. No un técnico. No. Que técnico que mi vecino es acá. No. No tengo nada contra los técnicos. Porque el centro soy técnico. Porque es que los técnicos no sabemos de electrónico. No. Soy electrónico. Sí. He estudiado tres años en electrónico. Soy ingeniero electrónico. Sí. Una persona con ese nivel. Es una. Tan, tan, tan. Un par de testeos con el multitexter. Mira señor. Se puede reparar. Tanto es. No se puede reparar. Porque ya su placa tiene un circuito. Y acá no cambiamos estos chips. Vaya. Te van a conectar en cualquier lado. Te van a timar. Entonces no se puede reparar. Usted va a un puente que tira dos, tres días. Una semana. Para eso vas a estar, tan, tan. No va a ir a ver. ¿Sí? Pero si hay un electrónico. Porque es la bolsa. No te digo eso. Electrónico. Es que sabe todo eso, ¿no? Y te va a reparar, pues, cualquier problema, pues, automáticamente. Sin ningún, pues, desvío con ello, ¿no? Bueno, pues, el electrónico, pues, el zapatero, su zapato. Cada quien por lo sube. Lo que te puede decir. Otra cosa, ¿no? Que si tú vas a ser un técnico, dime que tu computadora es antigua. No sé si le queda la credibilidad. Le haré unos testeos rápidos. Puntuales. Así que no te va a cobrar. Y si te va a cobrar, pues, que ya luego de un mantenimiento, tanto es el costo. Va a ser todo lo que te digo. Pues, el resultado es que está antiguo. Y si es una cuestión electrónica, pues. En la que, ¿no? No lo puede reparar. No, porque no sepa. No. Te repito. No es nuestro fuerte. Nosotros no somos electrónicos. Nosotros no nos enseñan electrónica. Nosotros nos enseñan informática. A conocer programas. A trabajar programas. A testear programas. A verificar programas. A trabajar con lenguaje de programación. Eso es nuestro desarrollo. Esa es, en realidad, la fortaleza de nuestra carrera. Eso, aprender soportes, el ABC, que todos deben saber. Y, sobre todo, tenemos que especializar. Todo. Especializar. Pero esto es algo que tú llevas en primer, segundo, sexto. La parte de un año de tu carrera. El segundo año de tu carrera, aprender programación. Y gestiones baseadas. Y el tercer año de tu carrera, aprender desarrollos de página web y desarrollos en la nube como Android. En otras hábitos. Vamos a avanzar, ¿no? Tienes tres años para tener tres cosas diferentes. El primer año es aprender esto. ¿No? Reparar lo que sea tu medida. Repito. Tampoco es que seas un genio en esto. Porque esto lleva práctico. A menos que digas, sí, pero todos los días estoy haciendo soporte, ¿no? A toda la familia que tengo viendo sus computadoras, instalando el programa, quitarles programas, actualizando, desinstalando, haciendo backup. Entonces, constantemente, todos los días o frecuentemente de la semana, práctico, práctico, práctico. Adicionalmente, que voy aprendiendo otros cursos. Adicionalmente, que voy a aprender la web de programación. Adicionalmente, que voy a aprender a gestionar base de datos. Adicionalmente, que voy a aprender desarrollo web. Página web. Gestión web. Todo el contexto de web. Aprendido más lenguajes de plataformas. Etcétera. Es decir. Es decir, profesor, llevo un curso. Llevo mi computadora a veces. Entonces, y ya, pues de ahí, para el otro medio año, limpio mi computadora a veces. Bueno, este desarrollo es tan limitado. Bueno, a ver. Quería hacer un poquito de práctica, pero bueno, creo que el tiempo ya no me va a brindar. Es interesante hablar de todo eso. Son muchas cosas indispensables que hay que tener en cuenta en la parte hardware. Así que bueno, continuamos con la parte hardware. Eh, limpieza interna. La limpieza se realiza, bueno, se realizará, la limpieza a realizar. Se debe hacer desde dentro hacia afuera. Y empieza extrayendo las tapas laterales de la torre. Lo que permite tener acceso a todos los componentes internos de la máquina. Sin duda alguna. Bueno, lo básico, ¿no? O lo esencial. Muy detallado. Lo primero será descargar aire comprimido sobre el interior de la PCEO o la torre. Lo primero que deberíamos nosotros de realizar. Bien. Lo removerá inicialmente una buena cantidad de polvo acumulado. De no tener a la mano un soplador, un secador de aire frío, un tubo de aire comprimido, se deberá obviar este paso y continuar con lo siguiente. ¿A qué razón, no? ¿Qué intención? Pues tampoco no es que uno se va a empolvar usando una planela. ¿Se puede usar una brocha? Sí. De cuanto sea tan brusca o tan, de serlas tan gruesas, se puede añadirle un cupo de aire. Pero en parte recomendaría así, tratar de empolvar lo mejor posible ello. Bien. Luego de ello. Eh, una recomendación. Al tenerse a soplar, así fatal. Porque uno, te vas a contaminar de aire, va a ser de polvo. Y dos, vas a poder dañar alguna parte de las partículas adentro, pues, por el hecho del mismo, eh, efecto colateral de salpicar, ¿no? Saliva dentro de ello. Profe, profe. Adelante. Eh, eso es lo que acaba de decir. Perdón, me fastidio un poco la garganta. Eh, eso que acaba de decir usted ahoritita, eh, supongo que no aplica con, con las, eh, hay como unas aspiradoras que, que supongo que son especializadas para, perdón, eh, aspiradoras, dije, ¿no? Eh, como, ¿cómo lo explico? Eh, como si fuese algún tipo de secadora o algo así. Pero es para la limpieza. También se supone que es para, eh, para el polvo que, que hay en, en la parte, eh, interna en la computadora. O sea, entonces, este, pero con lo que usted acaba de decir ahoritita, me hizo recordar, eh, lo que pasa es que cuando, mmm, mandé a que limpiaran, eh, luego hubo como un pequeño problema con la laptop. Entonces, no, eh, fue después de que, de que lo mandara a limpiar. Entonces, pero usted acaba de decir que es, eh, no se recomienda, pues, eh, soplar. Eh, y creo que usted se refería a, mmm, hacerlo, pues, este, nosotros mismos, ¿no? Por, por lo mismo que pueden traer, este, en, gotas de saliva y eso. ¿No? Pero, o también, este, aplica a, a otro tipo de, de instrumentos. ¿Cómo esto que le digo? Permítese, yo te me iba a decir lo mismo. Bueno, aquí no hace que un instrumento. No hace que un instrumento a cosas musicales u otras piezas, sino, más, más, es que todo orientado a ninguna parte de los periféricos. El hecho de soplar, no es recomendable. Lo recomendable es sacar el polvo, sí. No el hecho de exponer. Permiso, ¿me escucha? Ah, perdón, que te escuchaba tan lejos. Sí, te escucho, te escucho. No se preocupe, disculpe. Es que también iba a comentar lo que, por ejemplo, ayer cuando mandé arreglar la computadora, me sucedió lo mismo que usted estaba diciendo, que no se puede realizar. Que es que soplaron la parte del ventilador, pues, la parte por dentro. Ya. Obviamente sí sacó bastante polvo, eso sí le digo. Pero sí, obviamente, pues, hicieron así, con la misma boca, pues. Bueno, yo me recomiendo, diría, si yo veo eso que es un técnico, pues. Primero, ahí nomás, corto el servicio. Fatal. ¿No? Es como que tú vas a hacer una consulta médica, tú le dices, a ver, tengo tal, tal síntoma, y ya, de una vez te hace una receta y ya, chau, chau. Que vas a hacer consulta. Ni siquiera se da la molestia examinar, mandar un examen, ver cómo me siento anímicamente, psicológicamente, qué pasó, cómo pasó, de qué pasó, de qué momento otro sucedió, ni siquiera hacer la molestia en consulta. Yo lo voy a decir, un trabajo, pero empírico, y por ende, no me da ni una fiabilidad a exponer un componente, un dispositivo, vaya, sea antiguo, nuevo, igual, pues. No, no tengo ni una fiabilidad en este caso con esa persona. Fatal para mí. Sería totalmente fatal eso. Yo lo diría así, personalmente. Me lo llevo una que otra vez a mi impresora, que era un mantenimiento total. Y, pues, sí. Pues, me he ido bien. Pues, primero, cuestiono, hablo, veo cómo es su lenguaje de expresarse, su modo de decir las cosas, su trato. ¿No? Con eso, pues, puede tener un diagnóstico, saber, pues, si esta persona realmente sabe lo que hace. Una persona que está empíricamente haciendo un servicio de soporte. Se lo tengo una. Tú pregúntale un par de cosas muy puntuales, y la manera como reacciona, pues, a mí en una, me analiza el cerebro de la persona, pues, no hay nada. O sea, realmente, pues, sabe su material. Y, bueno, pues, si te da un determinado precio, pues, lo justifica, porque, pues, sabe lo que hace. Pero, contrario, pues, no pasa nada. Me gusta, pero vas a ir nomás, porque no me da ni el tipo de confianza en el dispositivo que dejo. Al menos, desde mi punto de vista personal. Yo siempre lo he visto así, desde que comencé a estudiar la carrera. Me gusta ver, ¿no? ¿Cómo maneja su lex? ¿Y cómo se expresa esa persona para hacer un soporte? ¿Sabe lo que dice? O, bueno, dice decir algo que no tiene ni idea de lo que dice. Bueno. Entonces, por eso es la recomendación, ¿no? Si van a hacer un soporte, pues, busquen un lugar que realmente valga la pena. No en cualquier persona, porque todo el mundo puede decir que haga soporte. Claro, todo el mundo hace soporte. Pero, ¿qué tal si a la hora te cambian de periférico? Pues, si uno ni conoce lo que tiene, pues, el técnico va a hacer eso y a la larga, pues, otro problema, otro problema. Claro, usted cambia disco duro, a la larga te cambia otro disco duro. Y si viene y conoce lo que tiene, pues, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿No? Pues, es recomendable identificar qué cosas tenemos, saber qué cosas tenemos. Pero, bueno, adelante. Otra pregunta. con lo del aire comprimido. Sale bastante fuerte, pues, ¿no? Es aire comprimido. ¿No mueve o daña alguna pieza? Es una duda. Bueno, a ver, lo primero, usa su aire comprimido en lata, su aire comprimido con soplador, yo no uso un soplador de aire frío, que no puedo entender cómo funciona ello. Perdón. No sé, o sea, por ejemplo, cuando fui a lo que le conté, a que lo, a que lo revisaran, esto, a que le dieran una limpieza, era como un, parecía un soplador, como, como estos que, para, parecía un, una secadora o algo para el estilo, no, no tipo pistola, sino más larga, al menos así es como le recuerdo que era, y era, y era, era presión, era comprimido, pero, este, cuando, cuando vi, porque era la primera que yo vi que, que estaban limpiando, me pregunté si es que eso no, no hacía daño, o sea, con la fuerza que salía, no hacía daño o movía algún tipo de piecita adentro del, del laptop, por eso ahora que, bueno, puedo preguntarle a usted, me acuerdo y, por eso pregunto. ¿De la laptop? ¡Wow! Sí, cuando, cuando abrieron la tapa, atrás, abajo, del teclado, pues, ¿no? Ahí es donde, donde lo, donde lo limpiaron, ahí, este, le pasaron la brocha, no, no me acuerdo si primero le pasaron la brocha y luego le, le pusieron el aire o fue al revés, el punto es que, sí recuerdo que utilizaron la brocha y el aire comprimido, pero, este, ahí me, me surgió una pregunta, pues, no sé si es que eso también, no podría mover algo ahí adentro o hacer daño por la presión, por su vida. A ver, te respondo dos cosas, uno, el aire comprimido es aire a presión, dos, yo que sepa, yo que sepa, al menos en mi conocimiento y mi experiencia de tantos años, se usa un soplador de aire, no aire comprimido, el aire comprimido es la cohesión que bota, pero, guau, a, a, que a una cantidad de una fuerza tan intensa que es para, a que todo creo que limpiar carros, motores, porque es una estructura tan robusta, que pues para botar eso, que se mueva a mover, vaya, que la máquina se va a mover, lo que pesa una cohesión tan grosamente, pues como un soplido, pero que luego fue lo que hace, que te va a mover nada, esto, vale, y aparte eso lo hacen a distancia, por lo que se debe comprimir, que sepa, esto, esto trabaja con un compresor de aire, y eso por ejemplo lo usan cuando quieren hacer pintados a carros, pero así que te den a uno, pues una, una pintada seria, pero así a nivel, pues profesional, nivel que es un carro, guau, que eso está de lujo, ¿no? Para eso es el aire comprimido, era la primera vez que yo vi cómo, cómo es que hacían la limpieza, y la primera vez que yo veía cómo utilizaban, pues el aire comprimido, para la limpieza, y sí, pues sí, sí soltó este polvo, porque la laptop no es mía como tal, antes fue mi puñado, y desde que me la regalaron, pues yo no había hecho ningún tipo de limpieza, y cuando llegué a que me pusieron una, ¿cómo se llama? Algo en la computadora, dijeron, me dijo el chico que estaba sucia, o sea, por dentro estaba sucia, y dijo que lo podría limpiar, entonces, mi papá accedió y le hicieron la limpieza al laptop, perdón, a la laptop, le hicieron la limpieza al laptop, entonces, ahí fue donde vi, y sí estaba sucia, o sea, sí tenía polvo, entonces ahí fue donde utilizó el aire comprimido, y yo no había visto cómo hacían una limpieza antes, entonces, por eso surgió la pregunta, a mí me pareció fuerte, o sea, pero supongo que, que no, a no ser de que lo recuerde diferente, pero este, por eso era mi pregunta, y me olvidé de hacer decirle al chico en ese momento, y además por, supongo que, es como si a una persona tú le preguntases, ¿mataste a alguien? Obviamente te va a decir que no, entonces si yo le digo al chico, este, ¿eso puede hacer daño a la laptop? Me puede decir que no, simplemente, y, y quizás si hace, el chico a propósito puede que quiera hacer algo para que luego yo tenga que volver a ir a ese lugar para que lo vuelva a revisar, y él pueda ganar un poco más, ¿no? No digo que lo haya hecho, pero este, supuse que esa, que esa podría también haber sido mi intención, o que no, no sé, entonces ahora, ahora que usted estaba, que estamos hablando de este tema con usted, entonces aproveche y le pregunto, aparte que recién me acuerdo. Claro, pues lo que te digo, van dos cosas, uno, el aire comprimido trabaja a gran presión, se suele usar máquinas y un motor para hacer todo eso, eso es lo que es un aire comprimido, que te sirve, como te vuelvo a decir, para hacer pintados pues muy detallados, vas a pintar un case, quieres renovar tu case, y quieres tener un super case, un modelo serigrafiado, pintado, brillando, así, bueno, una cosa de, acabado de carro, bueno, a eso lo que sepa, que va el aire comprimido, no lo sé, eso, pues los años usamos sopladores de aire, no aire comprimido, vaya, no sé, a nosotros de que me, me confundí, y no sea, aire comprimido, si es el soplador, eso es lo primero que trato de ratificar en el contexto que tú dices, bueno, no lo sé, vaya, que gastar un aire comprimido, que tener una, una máquina y tanto, digo, es demasiada inversión para una limpieza, no sé, cuando te cobran terminar la limpieza, pues tampoco lo veo el caso, esto que fuese un, para el case podría ser, pero si hay solo, solo, sin ir a pie de 10, vaya, que esto es una cuestión de gasto de hardware, bueno, de componentes electrónicos para hacer esto, más energía y un contexto de cosas que va demasiado, el aire comprimido es algo parecido a lo que usan para lavar los carros, ahí está, por ejemplo, tiene esas fuerzas de densidad, que para el carro puede que le dé el agua, porque de base no lo va a rayar, no te va a rayar el carro el agua, que te limpia la llanta, te limpia toda esta cuestión, después de la limpieza que le dan con determinados, digamos, accesorios o cuestiones encima que le echen, ¿no? de limpieza, una laptop, yo siento que si eso, a la laptop, le hacen algo y compromete, va a salir volando, eso va a disipar, por ahí quedará mucho pedazo, ahora, el sopeador se usa, pero moderadamente probando a cierta distancia, así es, dos, tomando en consideración, también, el bateaje, si no equivoco, el voltaje que lleva dicho sopeador, que va a la fuerza que tenga, dependiendo de la fuerza que use, dependiendo del soplor que tenga, pues, la consideración del espacio, el tiempo, la fuerza, se va a suministrar, pues, para que esto no cause ni efecto colateral, ni te pueda, pues, vamos a hacer así, mover alguna pieza interna, que es la segunda respuesta que hago. Tomando en consideración eso, ¿no? Se considera el espacio y el tiempo que se usa, ¿cuánto tiempo y a qué espacio? Depende de la fuerza que tenga. ¿Cierto concepto que uno, cuando hace soporte, ya sabe de qué va a comer? Bueno, con respecto a lo que tú me hiciste con el aire comprimido, bueno, parece un poquito extraño, ese término no lo escucho. Ahora, que el soplador tenga aire, la app de genera el motor aire, sí, pero es aire frío. No se recomienda jamás usar aire caliente para dar soporte a una computadora. Lo que si no es un secador de aire frío, es lo recomendable, ¿no? Bueno, como vemos, para ello, acá indica recomendar obviar por talas razones de hacer estas cosas. Porque es contraproducente. Puede imparte, si no se puede, no hay otra opción que sacar todas las piezas y ponerse a limpiar uno por uno normalmente. Vaya dolor de cabeza, vaya tiempo que te va a llevar, pero bueno. En contexto, ¿no? Es lo que uno tiene que hacer o si no tiene otra alternativa con respecto a ello. Bueno, en resumen, con todo lo que vemos aquí, ¿no? Básicamente, todo esto es práctica. Hacer la limpieza de la PC, el mantenimiento preventivo, que es parte de lo que yo elegí en la primera sesión de clase, de investigar hardware y software de la clase anterior. Bueno, ahora, ¿qué? Aprender cuál es la diferencia entre el mantenimiento preventivo, ventajas del mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Porque acá te explico que el proceso de hacer el mantenimiento preventivo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es el mantenimiento preventivo? Basta, por ejemplo, parte de la limpieza. Eso es lo que se usa, ¿no? En el sentido de ahí. Bueno, que es otro aparato mucho más grande que eso. ¿Qué es eso? No lo conozco, pero no he visto que trabajó en soporte hace mucho tiempo y no he visto que es otro aparato diferente de eso. Utilizo de los dos. Sí, no mal recuerdo, utilizo de los dos. ¿Tú? De la latita. No, de la lata y de este soplador. Bueno, vaya. Bueno, por aquí la inversión que digo, ¿pueda suministrar el soporte para gastar en esto? Bueno, yo le voy a necesitar usar eso con esto y con limpieza de los altamentos que por acá no están en las brochitas, más que es suficiente para eso. Bueno, si tiene conceptos en electrónica, puede ser un multitexter digital, analógico, dependiendo del concepto y conocimiento en electrónico que tenga la persona. Algunas pinzas, en caso, tiene necesario corroborar, sacar, retirar, puede ser algunos cables necesitos de extensión que es lo principal, nuestro juego de desarmadores para hacer ello. Bueno, básicamente hoy ya hemos visto todo lo que es el procedimiento de hacer esto. Bueno, si alguien desea investigar aquí, pues, ¿qué es el mantenimiento preventivo? ¿En qué consiste el mantenimiento preventivo? Tengo una última duda. A ver, te escucho. En la imagen de las herramientas, ¿podría volver? Ya, ¿cuál es la duda? Usted había dicho que no era las cerdas, no tenían que ser porque eran muy toscas, ¿verdad? Claro, para la plata, para los circuitos, pero para el case, repito, si no toco un case que está todo cochino y tiene tela de arañas, está perjudido, pues, el que no lo quede hasta lavarlo con detergente. Depende del estado. O el ventilador, desarmar todo el ventilador como un cangrejito y ponerse a darle su cepillado, porque por más que le des la brochita, pobre tu brochita, lo vas a tener perjudido y no va a salir esta cuestión. Entonces, depende del estado que el cliente te vende el ordenador, ¿no? El cliente es de un estado polvito, otro que no te venden polvo, te venden ya barro pegado. Eso sí, está tan perjudido esta posición que es hasta teléfono, hasta la arañita camina por ahí. Ahí tiene usted la araña. O hasta su cucarachita anda por ahí. ¿Vale? Cada tipo de cliente que uno se cruza. ¿Qué tiene esto? Ya puede encontrar por ahí un nido de arañitas que están ahí con sus huevitos sembrando. Pues, váyanos a tocar esto, ¿no? De que, pues, usar una herramienta para poder anticipar todas estas cuestiones que tiene. Son por qué de encontrar tantas cosas inimaginables dentro de la pobre PC. Y bueno, si hay casos que corroborar y, pues, rascar tan fuerte que queda, ¿no? Hay una cepillo de cerrada en caso que sea tan sucio y no sale, pues, más que todo, pues, las áreas de ventilación o alguna parte muy brusca, lo cual, pues, anticiparía esto usando una franela con el polisoprovílico. Pero bueno, vamos al contexto. ¿Cuánto el coste vas a gastar en sacar toda esa mugre que tenga la pobre PC? Otro contexto, ¿no? Entonces, como técnico viene costos bajo mantenimiento, bajo herramienta, bajo utilidades, bueno, depende, ¿no? Soporte que te vienes. Más o menos un presupuesto, ¿cuánto sería? Bueno, yo te digo el técnico común, común, te digo, hay técnicos que son big, ¿vale? Es decir, ok, yo he estudiado mi carrera, yo te uso todos los instrumentos, lo limpio con todos mis conocimientos, pero bueno, paga el costo que merezco, conocimientos. Bueno, el, el, ¿qué te digo? El técnico común se denomina ser despotar y nada, sino la manera como muchos técnicos lo vemos. O sea, el técnico que coloquialmente se dice, no malo del mercado, se va 20, 30 soles de servicio y te limpia hasta la fuente. Es el técnico que en verdad comparto, no valora su trabajo. Porque uno estudia una carrera de tres años, uno se especializa en cursos, uno se especializa con tantos clientes de años trabajando, ¿para qué desvaluices tu trabajo ese precio? Para mí es algo muy significativo personalmente. Personalmente es mi opinión. No sé, no, por eso que yo personalmente no hago soporte. La cosa es que me gusta enseñar soporte para que ustedes aprendan porque es parte de tu carrera que tienes que desarrollarte, ¿no? ¿Ok? Como pedagogo tengo que hacerte todos estos tips porque es parte de tu carrera como soporte que tienes que desarrollarte y conocer. Está bien, te comparto todos los tips que quieras, por eso que pasa aquí para que te cuento todos los tips que tengo en mente. Pero de ahí que yo me ponga a hacer soporte a una computadora, no, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque no siento que voy a tener la remuneración del caso. Invierto conocimiento, invierto tiempo, invierto herramientas. Para eso, digo, mejor sigo dictando. Para mí está más tranquilo, ¿no? Sigo explicando, hablando con ustedes, conversando, recordando muchas anécdotas y me sale más a cuenta, no me sucio las manos, no me contamino, no tengo que ir viajar hasta por aquí, por allá, no tengo que disipar con el cliente que su computadora tiene tal y tal cosa, me ha roto ese papeleo y pues tranquilo, estoy aquí explicando con usted o presencialmente, pues vale, voy a la computadora, ustedes hacen, yo le doy las pautas a ustedes, ¿no? Es eso lo que tienen que aprender. Pero ahí hacer un computador no va conmigo. Y comparto eso con muchos técnicos que viven en internet, ¿no? Muchos técnicos que ponen este precio y te hacen todo. En pocas palabras, como si se no, te valoran el mercado totalmente. Es que el servicio y soporte sería como si fuese algo que no es valorado. Vale, voy a contestar. Uno se esfuerza estudiando, aprendiendo, capacitándose. y yo personalmente ahora me estoy capacitando un poco en electrónica. Tengo que invertir tiempo extra, ¿no? ¿Te gustaría tomar un tiempo para mí, para relajarme, para hacer otras cosas? No. Sacrifico mi tiempo libre, que es un sacrificio, para estar capacitándose, para estar instruyéndose y aprender más cosas. Y todo ese sacrificio para echarlo a un sencillo, solamente no le veo nada fructivo, personalmente, es mi opinión, ¿no? Bueno, ¿qué técnico? ¿Usted va a hacer un servicio a 30 dólares? Bueno, pues, si es un técnico realmente vale la pena, dudo que ese precio te va a hacer un servicio de calidad. Te digo, que la mayoría de personas que hacen esto son personas empíricas. han estudiado una carrera, pues, a media pinta, no aprenden a programar, no aprenden a diseñar, no aprenden a hacer gestiones de base de datos, y dicen, bueno, pues, ya está en mi carrera, tengo nociones, me pongo a predicar, a ver videos, y de ahí, pues, vale, hago mi negocio y me emprendo. Y justifico que he estudiado una carrera técnica, que usa, pues, lo mínimo de tu carrera. En tu carrera, eres desarrollar programas, desarrollar aplicaciones, certificarte, manejar lenguaje de programación. Eso es un técnico. Pero bueno, muchos hacen ello. Yo he tenido muchos que hacen eso. No es que esté mal. Simplemente veo, que ellos se le invitan a hacer algo en su carrera. ¿para qué estudias tres años si vas a hacer un año en tu carrera? Mejor estudie una carrera de soporte, medio año en soporte, medio año en redes, especialízate en concursos, y bueno, puedes emplear en tu trabajo y eso, Genial. ¿Para qué te molestas tres años si no vas a desarrollar tus conocimientos en base de datos, lenguaje de programación, en análisis, en desarrollo web, en servidores? ¿Para qué? ¿Qué le digo? Que tenía alumnos así y apenas bastante. Pero cuando tú le enseñas base de datos, le tienes lo que te enseñas, le está y le viene el curso. Uno se esfuerza, explicándote, mira, que esto es un dato, es una variedad, es un lenguaje de programación, la diferencia que tiene un lenguaje de programación, que es un sector, que esto es, que este punto en el, que este puntoado, que esto tiene, que esto no tiene, que va por aquí, que este es secuencial, que este es tal, que este por acá, que este por allá. El aula, una tumba total, lo que tienes que hablar solo, y no es el contexto. Se puede incluir, información, computación informática es esto, esto es parte de computación. Esto es tu ABC. Tú como programador, tienes que manejar tu computadora, arreglarlo y limpiarlo. Luego procedes a programar, luego procedes a desarrollar sistemas, luego procedes a desarrollar conocimiento, y análisis, y creatividad, pero bueno. Les comento que tengo, grupos así, las simbosamente, y les comento, porque es verdad, me apena ver grupos así. Y en el tercer siglo, cuartel siglo, y se tiran al abandono. No sé por qué. Al contrario. Es decir, ahora al fin, comienza la parte productiva, en mi carrera, donde voy a realmente, desarrollar mi talento, y pues desarrollar ganancias, en lo que quiero trabajar, En ver un mercado más amplio, en mi vida, para llegar. Pero bueno. Muchos tiran la toalla con eso. La verdad, no sé por qué. Y les comento, porque en verdad, me apena ver eso. Contrario, ver a alumnos que te, y el profesor, voy a adquirir un proyecto, voy a adquirir esto, voy a adquirir otro. Nada. Entonces, su proyecto, ya todo el mundo ya colapsó. No entiendo nada, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no investigan. Bueno, me ha gustado escuchar tu comentario, ¿no? Profesor, voy a investigar, voy a ver videos para aprender más. Qué bueno. Veré esa iniciativa. Estando, en primer ciclo módulos, tienes esa iniciativa de querer desarrollar, practicar, hacer por ti mismo. Qué bueno. Espero que nunca pierdan ese espíritu, lo que hacen eso. Y en un futuro ciclo, que nos toque hacer algo diferente, en programación, decir, qué gusto, ¿no? Veo al fin un grupo que sí, puedo desarrollarme en lógica de programación, en modelamiento de base de datos. Al fin. Ver un grupo que sí, pues, tener un reto, en forzarse más, en usar más material, en capacitarme más aún de lo que ya me capacité en estas áreas. Qué gusto. A mí me agrada bastante. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? que nos pasamos un poquito la hora. Bien, si quieres investigar, básicamente, qué consiste el mantenimiento de hardware. Esta es la parte práctica, falta la parte teórica. Investigar ahí. Más vale hacer mantenimiento preventivo, sin duda alguna. Y pueden ver en la guía ustedes, tiene mucho para hacer. Cómo hacer mantenimiento a la RAM, a las tarjetas, a los periféricos, al disco duro, a la lectora, cómo limpiar una lectora, cómo limpiar una fuente, cómo limpiar una placa, cómo limpiar un cooler, cómo limpiar un disipador, cómo limpiar un pedo. Tenemos ahí para charlar toda la clase, poner unos videos y ponernos a debatir. Mira, ¿qué te parece limpieza? Ey, que eso está bien, esto no te recomiendo, eso está genial. Mira, es la manera que usa, mira cómo tomar cada dispositivo para hacer limpieza. Mira qué componentes, mira después de limpieza, cuando a tiempo tienes que dejarlo aquí. Mira cómo quitar la estática de cada componente. Para aclarar, para hablar, wow, dos, tres clases, tranquilamente, solamente de hardware, de seguir hablando, y seguir dando un montón de pausas. Solo de hardware. Y esto, estamos en el preventivo. Falta el correctivo. Falta el software. Falta el hecho de testear. Quería ver como ustedes veían, la parte de su PC física y lógica. Alarquil es grande, grande, grande. Igual, pues estamos jugando con ello, platicando, estamos sumando con ello. El hardware que es interesante. Y eso, que no hablas de tecnologías de memoria RAM, tecnologías de gráfica, de sonido, de video, de disco duro, de fuentes, que es una certificación, que es una placa, tarjetas, sistemas de refrigeración líquida, wow, sería para hablar, pues, que te iba a estar, que hasta tercer ciclo, para seguir hablando. Buscamos foros en internet, y tenemos que ir para debatir, largo y tendido, como es en el tema. Hay un montón, un montón, un montón, que habla por acá. Y no es que me la presa, hablando de que es indispensable, narrar y escuchar, para que uno pueda, ver, wow, tan grande este mundo, y eso que el profesor no nos cuenta, los tipos de memoria RAM, la evolución de la RAM, la evolución de la gráfica, los tipos de fuentes, la evolución de la fuente, el mouse, los tipos de mouse, la historia del mouse, a la más actual, wow, tendría que, hasta cuarto ciclo, para hablar de muchas cosas, como eso. Pero bueno, en los días, sentí que ha sido consultiva la clase, y pues, ¿qué le digo? investigar, que con eso del mantenimiento preventivo, hay mucho que hablar, sin pasar al correctivo. es otro tema, y estamos de hardware, y no hablamos de parte, de cada uno de ellos, ni siquiera hablamos de conexiones, ni siquiera hablamos de parte, de la fuente, como otro mundo. Bueno, así que, pues, investigar, hay muchísimas cosas que investigar, eso no acaba, ahí es el comiencito, de todo lo que estamos viendo. Bueno, espero que el curso nos permita, porque también quiero hacer un poquito, de alguna instalación, y tengo que ver que otro mundo, a la existencia. Y es así, a mí no gusta decir, mira, el mantenimiento es la limpieza, y limpia tu computadora, y es el listo. Pero no te lleva nada, ¿vale? El hecho de hablar, sí. Hablar de máquinas virtuales, hablar de sistemas operativos, tipo de sistemas, bueno, un mundo súper amplio. Bueno, entonces, estamos sin, por hoy, nuestra sesión de clases, gracias a sus intervenciones, ok, ok, y bueno, continuamos la siguiente clase, pero igual, ver ese espíritu de participación de ustedes, sería genial, que todos participen, no solo uno de sus compañeros, pues, que cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su duda, cada quien tiene un comentario que dar, ¿eh? Y eso que no es un puzzle, para poner un comentario, porque esto puede decir, varía bastante el hecho de hablar yo, y escuchar ustedes, que también es parte indispensable de la clase. Pero bueno, eso ya lo voy a hacer un poquito, cuando va a ser lo que es software, ahí sí voy a dar sus participaciones, con respecto a eso. Profe. Te escucho, a ver, para terminar la clase. Sí, hace un tiempo, vi un video, donde limpiaban, o bueno, no recuerdo si lo limpió, o solamente era como experimento, donde sumergían al mouse, no me acuerdo si fue en alcohol isopropílico, pero, o era otra sustancia, para ver que realmente no causaba ningún tipo de daño, y lo sumergieron durante horas, y luego lo dejaron secar un rato, y luego lo volvieron a utilizar, y no pasaba nada. Entonces, la próxima clase, si es que lo encuentro, hay que usted va a hablar de la limpieza de ya las diferentes partes de la PC, para que usted, no sé, diga qué opina del video. Bueno, claro, justamente eso, la limpieza de las partes de la PC, eso es lo que me preocupa, no sé cuándo llegueremos a hacer software, porque en ese caso, está genial hacer la limpieza, claro, creo que va a faltar tiempo para hacer hardware, cuando haremos hardware, que es necesario también completar con lo que es, perdón, software, cuando haremos software, es necesario completarlo en hardware. Lo que tú me comentas antes de cerrar, yo he visto un video también, de que toman una placa, tal cual esta placa, la A, ¿ok? Lo sumergia en una cuestión que parece una, ¿qué sería esta? Una licuadora, pero más grande, para que entre todo esto, ¿de acuerdo? Puede ser una licuadora, como una extractora, pero tiene un vaso grandazo, para que entre todo esto, y se sumerja, vale, posee una olla rectangular, pone como un case, y abajo tiene una pared, como una licuadora, le sumerge con un cierto líquido, especialmente para limpieza de componentes electrónicos, cualquier cosa, en este caso, y le prendes un botoncito, y comienza a hacer una burbujita, y esta burbujita, comienza a hacer como unos masajitos, para disipar toda la grasa, la contaminación que tiene, lo saca, lo deja orear, como después se puede, que ha frito algo, y lo deja que se caiga todo el aceite, una cosa así, lo deja un cierto rato, que tiene como una fluidez de aire frío, para que ayude a disipar, y frito lo conecta, y feliz y contento, trabaja con su trabajo, vale, son sistemas de limpieza, pero más avanzados, que dudo, que por acá alguien no sepa, por cuánto, con ser estos sistemas, también de limpieza, pero bonito, me gustó, no me acuerdas, si solo vi de España, o sea de inglés, solamente veo tutoriales, que son de España, son muy buenos, lo que tienen ellos, su tecnología, que trabajan, en Latinoamérica, no veo tanto ellos, ni en los youtubers de México, tampoco no lo sé, de trabajar mucho, creo que era de España, o de otro país, creo que sea en España, en la ocasión, que era un aparelto, muy bonito, que parecía un case, que lo metía a sumergir, su placa, por ese caso, uso Tartal, componente electrónico, y el marco Tartal, que no sé, dónde existiría eso, si acá venderán eso, no lo sé, pero bonito, me gustó, interesante, como que algo parecido, debe ser con lo que tuviste, con el mouse, por ahí disipando elementos químicos, disolventes, elementos para limpiar, circuitos electrónicos, no es cualquier cosa, no, bueno, por otra parte, vi, sí, otro video, que pues agarraba su, la vajilla, su base, su detergente, X marca, y lo cepillaba, como si esto fuera, su ropa, no sé qué cosa, qué cosa pensar, que está cepillando, pero bueno, cosas que uno ve, esto funcionará, pero por el componente, quedará pues, a la, la distancia de vida, pues tan corto, tan pequeño, y si funcionará, bueno, lo sé, yo jamás haría eso, por el componente, cada quien, que se le ocurra hacer cada cosa, con sus componentes, bueno, eh, bueno, nos cumple este video, genial, lo vemos, compartimos, ahí lo, lo dialogamos, qué cosa trata, le escuchamos, cada línea de lo que nos comente, por qué, para qué hacer esto, pues, qué tal, utilicera, tal vez sí, tal vez no, bueno, a lo que veamos, podemos comentar, también invito a los demás participantes, porque hayan ellos, que investiguen, que traigan preguntas, o uno que traigan, y el profesor, acá hacen eso, con su computadora, ¿qué opinan? ¿sería factible? ¿sería factible? ¿o lo dicen por simplemente, por vender sus videos, y tienen que tener vistas? Hay muchos que hacen eso, demuestran un video, ¿la computadora está haciendo humo? Claro, pues, lo que tiene es un pequeño diodo, si me equivoco, que se llama así, esa cuestión, se me confunde en el nombrecito, esta cuestión de acá, que tú estás, de estos redonditos, este, de redondito, que cuando se quema, suelta un montón de humo, que puede ser que estuvieras, haciendo las frituras, que está quemado, entonces, una pequeña, un trencito que hume, hume, y haces una fiesta por esa persona, ¿por qué hacer tanta fiesta, por un pequeño, a partir de lo que se queme, y bota tanto humo? Ya, pues, bota humo, porque esa es su manera de ser, ¿no? Igual, una televisión, se quema esa cuestión, te bota un humo, y huele tan feo, pero, ya, pues, tanto drama, porque se come una cuestión, y bota tanto humo. No lo sé. Entonces, hay que esperar que se apague, o bueno, esperar que acabe el humo, dejar un ambiente más aireado, ¿ok? Más fresco, para que no te contamines, o bien, esa cuestión. Y a veces que acaba de ser su humito, pues, llevas al técnico, lo desuelta, lo le ponen otro, y se come, fin del asunto. Pero bueno, muchos hacen una galara, que hacen un video, hacen un show por eso. Cosas que pasan. Bien, entonces, ahora sí, nos hemos sobrepasado el tiempo, pero bueno, interesante la clase. Me despido con todos, cuídense, la sesión ya está en el aula virtual, por los materiales. Hasta la próxima sesión de clases, buen fin de semana para todos.